Hola, hola, bonito día, tarde, noche, madrugada No sé desde qué hora o cuándo me estés viendo Pero espero que te la estés pasando bastante bien Y el día de hoy Al cual como ya lo verán una vez más La miniatura y mi cuenta de Instagram por casi todos lados Lo publiqué, creo Pues hablaremos del nuevo Terrario de las Ranas Cristal Ya que la marca de Terra Vida nos lo dio Entonces pues muchísimas gracias por eso Y una vez más, lo más difícil de hacer fue el fondo Pero espero que en próximos terrarios ya ocupe este tipo Como de mousse o pegamento que se infla Porque ya está complicado pegar pieza por pieza Como verán la verdad es que no es tan grande Mide 20x20x25 de largo Y bueno, si recuerdan o vieron en videos anteriores Las teníamos en un topercito Entonces sí ya se veía bastante mal Entonces pues no se veía tan estético Sin embargo sí era bastante funcional Porque las Ranas a ser chiquitas pues también el Terrario era pequeño Pero ya no teníamos tan controlados los parámetros Porque ya se me hacía cada vez más difícil limpiar, limpiar, limpiar Porque pues lo que hacían del baño tenía que quitarlo De lo contrario le salían hongos Se comenzaba a humedecer Entonces eso no era bueno para ellas Y aquí, en este terreno de aquí Pusimos colembolos, cochinillas Entre otras cosillas que la verdad ayudan muy bien para eso Y de hecho, miren la verdad es que se trajeron un mestor Como cada fin de semana Y me dijeron que tenía la última Rana Cristal Entonces pues aproveché para comprarla Esto ya se alcanza a ver más o menos Ahorita que acabo de grabar vamos a pasarlas Se está climatando Y yo creo que la verdad se va a adaptar bastante bien A las otras dos que tengo aquí Miren, de verdad son bien chiquititas Si las pudieran medir, medirían como centímetro y medio Dos centímetros a lo mucho Entonces son bien pequeñitas Y aquí la verdad es que quedó increíble para ellas De hecho, si son un poquito más observadores Se darán cuenta que este terrario A diferencia del otro Como tal no tiene un brochecito por donde abrirlo O no tiene alguna manija ni mucho menos Y es que este cuenta con algo que se llama push button O algo así fue el que me explicó Eduardo El de Terra Vida Y miren, vean Le presionamos aquí Y ya es como se va abriendo la puerta Es decir, con este aparatito de aquí Es con el cual esta puerta se atora Y listo Pero no, ya la verdad es que si está bien bien interesante Porque pues se ve muy limpia Como que no hay nada que interfiera entre la puerta y el terrario No sé si me doy a entender Y obviamente igual por la parte de acá arriba Pues cuenta con su respiradera Para que no sea como todo un circuito cerrado Y las ranas pues no se vayan a morir Y pues como ya es común en todos mis vídeos O en la mayoría de ellos Cada que hago un terrario Pues lo primero que hago es poner un sustrato Para que el agua se pueda filtrar En este caso fuera En el de sílice con un poquito Creo que era de aragónita Miren, la verdad es que no me acuerdo Pero igual era este tipo de sustratos Que se pone para las peceras Que son inertes Entonces pues para la filtración de aquí Va muy chido Después de eso ya le pusimos la corteza Entre otras cosillas Para que así ayude más a la filtración Y allí prosperen un poquito mejor los colémbolos Y ya por último le pusimos la capa final Que ya fue de musgo Con un poquito de hojarasca Pit moss, fibra de coco Entonces eso ya es como que el remate Y pequeña pausa informativa Creo que esto nunca lo han dicho Como tal en los vídeos O tal vez sí en la descripción Pero ya tenemos cuenta de Instagram Y de TikTok La verdad en TikTok Pues no publico vídeos bailando Ni mucho menos Pero sí cosas informativas Que posiblemente a más de uno Le vaya a servir Y en mi cuenta de Instagram Aparte de pues también publicar fotos De los animalitos Los terrarios Paludarios Entre otras cosas También publico algo que para mí Simboliza mucho la naturaleza Y es los atardeceres O los amaneceres Que en lo personal Pues me gustan muchísimo Y si gustan de ver fotos Como las que verán a continuación O están viendo ahorita Pues aquí tenemos el Instagram Y ya retomando Estos ranitos de aquí Como ya saben Y como ya les habéis explicado en el vídeo Pues son nocturnas Entonces Rara vez verás actividad en el día La verdad es que no hace mucho Se quedan pues dormidas La mayor parte del tiempo A menos que tengas un trabajo Por las noches de casa O tengas insomnio Y si en caso de ser así Antes de pensar en comprar Un terrario raritas Yo primero pensaría en tratármelo Pero pues al final Sea como sea Si quieren tenerlo La verdad es que sí vale muchísimo la pena Porque como ya les dije Se le ve casi todo de su interior Y pues ya Creo que este vídeo no fue tan largo Como otros Pero la verdad es que pues El terrario tampoco es que sea tan grande Espero que les haya gustado Si tienen algún duda o comentario Déjenmelo pues aquí abajito Y por último Las ranitas Las compré con mi amigo Alan Les dejaré también por aquí su número Porque la verdad no me lo sé E igual en la descripción Que yo espero la vean Ahí también va a estar anotado Cuídense mucho Les mando un abrazo Y como diría Una de mis películas favoritas En caso de que no los vean Buenos días Buenas tardes Y buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!